Recomendación de anime y manga Mieruko-chan Este anime y manga llamado Mieruko-chan, yo no soy mucho de ver mucho anime o de leer mucho manga De hecho ese es el primer manga que compro como tal, los de Dragon Ball, de hecho no los he comprado Soy muy 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 fan de Dragon Ball pero más como del anime y no compro los mangas Si alguien quiere regalarme mangas de Dragon Ball yo no tengo problema Pero ese anime llamado Mieruko-chan llegó a mi por un video de Youtube donde veíamos una de las escenas de este anime Y me llamó mucho mucho la atención y de ahí dije ¿Sabes qué? Tengo que ver este anime Me aventé el anime y después comencé a comprar el manga y me ha encantado Se llama Mieruko-chan ¿Y de qué va? Bueno es una serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Tomoki Izumi Y comenzó a acelerizarse a través del sitio web Comic Walker ¿Y de qué va? Mieruko es una, o Miku también Es una chica normal y corriente del instituto que vive su vida tranquila, súper tranquilamente Hasta que un día empieza a ver horribles monstruos allá donde ella va Y esa es la única consciente de la presencia de los monstruos Nadie más a su alrededor puede verlos y ella sí los ve Y los monstruos la ven a ella y le comienzan a preguntar ¿Me ves? ¿Tú me puedes ver? Y aunque ella tenga miedo decide que lo mejor es no hacerles caso Y continuar con su vida como si nada pasara Ignorarlos a los monstruos cada cual es mucho más grotesco, más bizarro y más feo donde se le aparecen Y esto no significa que la pobre no sufra con las terroríficas apariciones Y que a veces tenga que actuar para que los demás seres no se ensañen con sus amigos y su familia Pero aparte de esto es todo lo que ocurre alrededor Ya que son criaturas bastante bizarras, bastante feas Pero ella tiene que actuar a lo mejor en un momento donde nada está pasando Y ella está toda terrorífica por lo que está ocurriendo Bueno, hay un misterio ahí que hay que resolver del por qué ella ve esas criaturas Y qué son esas criaturas No les quiero spoiler más, pero a mí en lo personal me agradó bastante Si te gusta el anime creo que lo vas a amar Si no, dale una oportunidad Es complicado es entender el anime Pero lo puedes dar la oportunidad Y también, si quieres comprar el manga lo puedes encontrar en Panini En Panini Comics, en cualquier lado Estamos como Nyeruko-chan Ahorita van por el tomo número 9 Así es que, si te gusta te leo en los comentarios A ver que me digas si te parece o no Que me diga los comentarios